Miren una palomita y anda volando Váyase, ¿qué quieres? Qué milagro que no está congelado el agua, ¿verdad? Un lindo día. No ha venido el hielo. El mero hielo no ha venido. ¿A dónde fue que estuvimos con mi papá? Ahí donde está... ¿Dónde está la silla? Usted dijo que habían puesto silla, ¿verdad? ¿Dónde está la silla segunda blanca? Ahí fue que lo sentamos. ¿Y ustedes quitaron las bancas? Sí, ya quitaron las bancas. ¿Qué será? Está remodelando. Miren qué bonito. Miren ahí. ¿Dónde estuvimos sentados? ¿Dónde estás así? ¿Estás seguro, Juan? La silla está cerca del lago, ¿verdad? Pero... Nosotros hemos estado... No, ya. Muchísimas gracias. Ahí donde está esa silla blanca, más acá. No, Juan, usted está equivocado, ¿no? No, ahí está la grama. Ahí está esa grama. No fue en este lado. ¿Dónde estás a base ahí? Ajá. Esa base de luz, ¿sabes? Esa. Más acá. Ahí estaban las mesas de los días. Pues ya las metieron ahí. Mira, las sillas nuevas, ¿verdad? Las sillas nuevas. Mira que se mueven las olas todavía. No están congeladas, ¿verdad? No, porque siempre está congelada el agua. No, pero allá, aquel ladito de ahí ya está congelado. ¿Cuál? Allá por el puente antes de entrar a Guarza. No sé. Allá están las palomitas, miren. De verdad. Ajá. Ay, allá está aquel coso como de virgo. Oh, sí, allá está. No sé. Aquí el agua es más clarita. Ay, acá el agua es clarita, ¿no? Qué bonito, mira, ¿eh? Mira, bien bonito, ¿no? Este es el agua y el grande, ¿no? Inmenso, ¿no? Qué bonito, mira. Mira bien bonito, ¿no? Este es el agua y el grande, ¿no? Inmenso, ¿no? pero así como está el frío hoy Dios manda lluvia ama de tu espíritu envía hoy tu fuego sana mis heridas restáurame Señor Dios manda lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida no compré la tarjeta ahorita que bonito amé Señor bonito el café el café se me quemé la garganta está muy caliente ay Dios mire que bonito se mira azul como azulita el agua verdad vámoslo voy grabando porque me dijo el 41 si mira vamos yo soy testigo del poder de Dios mire la vaca mire esas son nuevas son tres mire tres personas sentadas ahí mire que bonita estaba ciego pero ahora vio una luz una luz gloriosa mire la torre de colores de cristal que bonita dará luz en la noche Juan pero yo digo que esa torre de cristal de verdad que habiendo viento y le cae encima lo mata uno verdad si lo quiebra muy peligrosa puede cortar es puro vidrio es puro vidrio pura fibra fibra es plástico es lo que es bonita verdad vamos vamos la bandera está bien alta esa bandera para que lo enfoque allá mire allá en la bandera bonito será iglesia esa no esa es como la corte antes era corte la corte pero es la corte vieja la corte de justicia y ahora hay corte nueva está bonito verdad bonito día que yo no nada más que está bien helado está bien frío mucho frío no pero hace más frío allá es la corte nueva esa cuál es la nueva esa allá hace más frío en plimo porque allá hay más nieve hay más nieve también cayó más y aquí en walson no acá será que aquí no cayó nieve aquí no cayó sí cayó pero se hació no me late que aquí no cayó nieve es que estuviera la nieve en los lados de las calles calientita es así es así es así no es que haber caído nieve lluvia como dicen con lluvia y con lluvia se hace se hace rápido dios cuida de mí bajo la sombra de su sala dios cuida dios cuida de mí dios cuida de mí dios cuida de mí ¿tendoriza? sí haciendo viento eso sí hace aquí viento viento ¿verdad? me da temor pasar así por un puente ¿por qué? porque me parece que se van a caer y le va a caer encima a uno a mí me da temor que un tren vaya arriba y cuando yo pase por abajo ahí sí me va a caer el tren hay nieve pero no mucha siempre hay un poquito ojalá que el sol pega más aquí por eso la derrite más rápido caminando juntos vamos a salir y nos despedimos como un breve adiós adiós quiere decir vaya usted con Dios mi corazón mi corazón se alegra contigo voy Señor mi corazón se alegra contigo voy Señor caminando juntos vamos a salir y nos despedimos con un breve adiós 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 quiere decir vaya usted con Dios mi corazón se alegra contigo voy Señor mi corazón se alegra contigo voy Señor que alegre la mañana que nos habla de ti que alegre la mañana que alegre la mañana que nos habla de ti que alegre la mañana te exaltaré te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente eternamente y para siempre grande eres Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable cada día te bendeciré cada día te bendeciré democracias al Señor democracias democracias al Señor democracias al Señor democracias democracias al Señor por la mañana las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador y tu amigo porque no cantan las alabanzas de Cristo de Cristo el Salvador democracias al Señor democracias democracias al Señor democracias al Señor democracias democracias al Señor en el principio En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si yo le alabo te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas te goza. Y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica que la vida es la alabanza, que en el alabanza es la vita, que la vida es la alabanza, que en el alabanza es la vita. Y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas. Lo que Dios irá hacer, cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, si está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, cerrando cadenas, quebrando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Es la piedra esa, va. Y nos tomamos fotos. Ahí estuvimos nosotros, sentados. ¿De dónde la habrán traído? Los pinos son los únicos que no se secan, de los árboles. ¿O los pinos verdes, no? Los pinos. ¿Esto, como esto? Sí, los pinos, no, 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 se ha fijado que los pinos no se secan. ¿De dónde? En la nieve. Sí, los granos. Se mantienen verdecitos. Y los pajaritos ahí andan volando. Plim, plum, plum, plim, plim, plum, plim, plum, plim, se oyen las gotas de lluvia sobre los campos verdes, por el poder de Dios. Plim, plum, plum, plim, plum, plim, plum, plim, se oyen las gotas de lluvia sobre los campos verdes, por el poder de Dios. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Paparara, papá, papá. Ay, Dios. Ay, me duele el pecho. Yo creo que gemeló el café, Juan. ¿Ya gemelaría el café? No, yo mantiene el café aquí ahí. ¿Que le guste? Sí. ¿Qué? Enseñe, a ver cómo está. A ver, está caliente. No, está, pero no para... Dando el Kiko, esto palo, no, como... Retornable, no sé, calienta. ¿Lo calienta? ¿Como un departón? Sí, mantiene calientito. ¿Y qué hizo con la tapadera? ¿Se la quebró? No, él la puse para ver. ¿La hubiera? No se levanta para arriba, Juan Y si lo quiero tapar, ¿cómo lo voy a tapar? No, yo lo tapo Quedo el cabecito Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti, junto a ti buscaré otro mar Mira, así como se miras a luz Así le hizo eso que vi en el cielo yo Así brilló Yo me asusté Fue Moisés al faraón Sí, sí, oh, sí Fue Moisés al faraón Y le dijo así Deja ir a mi pueblo Para rendirle Junto a dicho el Señor Deja libre a mi pueblo Para rendirle culto Lo ha dicho el Señor Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Hoy, mi Señor Digno eres de tomar el libro Y de juzgar los pecados del mundo entero Y con tu sangre nos has redimido Para con Dios De todo linaje, lengua, pueblo y nación Hoy, mi Señor Me siento alegre hoy Gracias te doy Por tenerte en mi corazón Y con tu sangre nos has redimido Para con Dios De todo linaje, lengua, pueblo y nación Sufri agonías el Señor del universo Cuando el traidor le entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Estando heridos Perdón pidió por ellos Ay Dios mío Que grande es un tanque de los graneros de marido Ay Voy a 그리고 Tenería Quase 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 ¡Suscríbete!